Sigo luchando en esta vida Sigo peleando aunque no me quieras Ya me estoy olvidando Ya por tu amor ya no quiero engaños El mes de febrero ya lo borré de mi calendario Todas las cartas de amor los cerré en un armario Todas las mentiras que descubrí No me sorprendí, ya lo intuí Ahora por tu desamor te voy a destruir De mi venganza no vas a huir Yo no era celoso, tú eres la engañosa La mentirosa, la pastidiosa, la más odiosa Tú pensabas que te iba a buscar por siempre Yo por ti me convertí en un delincuente Ahora estoy abajo de un puente En silencio casi inerte Rogando a Dios de no volver a verte Todo lo que yo sufrí por ti No te interesó Me hiciste tanto daño Que me alijé de mis amigos y familiares Yo a tu vida no regreso Ahora mi vida va a ser un progreso Ya no le daré vida al tieso Eres en la mano un yeso Me tenías encadenado Todo apelondrado Me tenías con todos peleado No te podía complacer Yo no te podía entender